John de Hermosas de YouTube, mi nombre es Efren, hoy vamos a jugar Oren Kills Online y vamos a hacer la nueva mazmorra de Navidad de verdad debo decir que al principio el jefe está fácil, me refiero como bajar de toda su vida bajar de toda su vida está fácil, el problema es cuando salen los muñecos de nieve se pone roñoso el cabrón, pero de ahí encima no hay nada complicado, nada más moverte se lo voy explicando poco a poco lo que sí siento es como que mis poderes tardan más, no sé si a ustedes les pasa lo mismo y ahora sí tienen que poner acá bien truchas matando a los muñecos, así que bueno, así que si se regenera toda la cabrona entera, solo te pongan mucha atención pongan mucha atención en ese hielo que vende, solo por estar leyendo esas bombadas y ya está bueno, entonces no 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 Este wey Así que Vámonos Hace rato casi Me violó dos veces Ese rato Así que vamos a ver Que da el boss Primeramente Estas nuevas Tipo como Para cambiar la ropa Vemos Bueno ya la estaba probando O sea Solo No es mucho Este pingüinito Las estrellas La T5 Armas Gemas También da Lo que es la ropa vieja No sé por qué La sigue poniendo Gameloft Pero ahorita Me dio Pura De árabe Pues es todo De mi parte Nenas Muchísimas gracias Ahí nos vemos Se cuidan Bye bye Adiós Adiós Gracias.